Un saludo muy especial para toda la ciudadanía, mi nombre es Wilson García, alcalde de la ciudad de Zipaquirá y hoy estamos muy complacidos de hacer la entrega de esta ambulancia, un equipo nuevo, una inversión de 240 millones de pesos que en como dato lo entregamos a la defensa civil y hacemos reconocimiento y respaldo a todo su apoyo. Sin duda, esta ambulancia nos va a ayudar a mejorar la atención inmediata de urgencias y emergencias en las ciudades de Zipaquirá. Mil gracias a la defensa civil y a todo su compromiso en los organismos de socorro.